Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la licenciada Viviana Dávalos y hoy vamos a hablar sobre las propiedades del mate. Una bebida tradicional y acercándose al día de la tradición, me parece que es importante saber qué tiene el mate. Bueno, entre las propiedades del mate, las principales son el alto contenido en polifenoles, que son antioxidantes, y lo que hacen es, digamos, prevenir el envejecimiento celular. Tiene un alto contenido, si lo tenemos que comparar, por ejemplo, con el vino tinto, que también es un buen ave, que aporta, digamos, polifenoles, el mate tiene mayor cantidad. Otra de las propiedades que tiene el mate es el contenido de vitaminas y de minerales. Tiene vitaminas del complejo B y también tiene vitaminas, perdón, minerales como el potasio, que es imprescindible para la contracción muscular y para el corazón. Entre otras de las propiedades que encontramos en el mate es, digamos, la capacidad que nos da de mayor concentración. Es un estimulante, por lo tanto, nos permite tener mejor concentración, estar más despiertos. Otra de las propiedades que se descubrieron hace poco del mate es que reduce el colesterol malo, el LDL. También tiene propiedades laxantes, por eso muchas personas lo utilizan como una infusión para ayudar, digamos, a los problemas de constipación. Y también tiene, entre otras las propiedades, es un diurético. En cuanto a la cantidad que tenemos que tomar de mate, no es tan bueno tomar muchísimo mate, como todos los extremos son malos. Una dosis adecuada de mate es, por lo menos, hasta un litro o como mucho dos litros de mate. Porque al tener su efecto también diurético, no favorece, digamos, la hidratación. Todo lo contrario a lo que se cree que uno reemplaza, digamos, la ingesta de mate con la ingesta de agua. La cantidad de mate recomendada sería hasta uno o dos litros como mucho. Es mejor el mate cocido porque tiene menos concentración de cafeína, que es el estimulante del mate.